... Marcelo Cortiana es uno de los que más conoce sobre esta zona y la verdad, bueno, un gusto haber incursionado por un sector que está disponible para el público y uno que todavía no. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los compañeros que lo siguen semana a semana? La verdad que los turistas cuando vienen se van encantados con lo que es el circuito chico que nosotros le llamamos de recorrido en selva en galería que lo hicimos para distintos eventos por ejemplo el premio Río de los Pájaros con toda la gente que vino todos los periodistas de distintos lugares que vinieron y así lo hacemos todas las semanas con lo que son las escuelas y distintas instituciones de la ciudad. Y tenemos un circuito largo que bueno que estará pronto a inaugurarse pero que hoy anduvimos viendo, tienen las primicias de lo que son las imágenes del circuito largo y la idea es a ir dando a conocer estos lugares para que lo aprendan a querer, lo aprendan a amar que lo tomen como propio, sobre todo los concordienses tomando conciencia de que esto es nuestro y está para que lo disfrutemos todos. Hoy como que se ha revalorizado este tipo de espacios, ¿no? Antes parece que mirábamos para el río y imaginábamos que esto era todo maleza y bueno hoy sabemos que son especies que las debemos proteger que las debemos preservar porque hacen a nuestra identidad son especies prácticamente comunes a lo largo de toda la costa del río Uruguay y bueno ustedes son conocedores y bueno hay mucho trabajo que hacer acá, ¿no? porque además tenemos algunas que son invasoras, que no son autóctonas y hay que estar constantemente alertas para que no desplacen a las que nos corresponden a nuestra región, ¿no? Exactamente, sí, hay un gran trabajo para hacer acá en el parque porque tengamos en cuenta que fueron muchísimos años, sí, que no se hizo nada acá sobre el parque, sobre lo que es el Bangalería y toda la costa del río así que se está empezando a trabajar, a hacer la identificación de cuáles son las especies que tenemos, cuáles son las más emblemáticas, ¿sí? Alguna por su interacción con otras especies, ya sea de animales o de insectos o pequeños roedores, ¿sí? Tiene una importancia mayor para lo que es el ecosistema y hay otra, como bien decías vos, que las vimos en el recorrido que hicimos que son la Acacia Negra y otros ejemplares que eso los tenemos que ir eliminando de a poco porque la verdad producen un daño, producen un gran perjuicio en lo que es el ecosistema local ¿Cómo podemos definir esta selva? Esta es la selva que se denomina también selva marginal similar a la que tenemos en Misiones, por ejemplo Sí, sí, es muy similar por una cuestión climática vamos a ver que los ejemplares son un poco más pequeños esto se lo conoce como Monte Blanco, Monte Bajo como selva marginal, monte marginal, selva en Galería y sí, sí, es muy similar porque de hecho que estamos conectados estamos interconectados con lo que es, por lo que es el río que el río nos une a todas las provincias, a toda esta región y sí, todas las semillas cuando crecen, yo les explicábamos y veíamos lo que es en este momento justo que está crecido el río veíamos que cuando crece, entra y retira muchas semillas de muchas especies y baila, las deposita aguas abajo y cuando está entrando a retirar esta semilla acá nos deja regalo toda la semilla que trae aguas arriba entonces todo lo que es la genética vegetal se va renovando, se va mejorando, sí, va trayendo de otros lugares ¿Cuáles son las especies más emblemáticas que vos mencionabas? Y dentro de las especies emblemáticas tenemos el guayabo blanco que es un... tenemos, digamos, de la familia del guayabo tenemos las dos especies, sí el guayabo y tenemos la pitanga o ñangapirí, sí ¿Es parecido a la rayán? Es parecido a la rayán exactamente por su madera y todo eso si bien a lo que nosotros llamamos a rayán de las islas es otra variedad que tenemos acá que es el anacahuita pero sí, lo que respecta a la madera el color y a la variedad de la madera es muy parecido a la rayán y hay otras, por ejemplo, el coronillo que veíamos también que es el hogar de la mariposa bandera argentina que es una de las 500 especies que están sensibles acá en el país por extinguirse así que, bueno, acá tenemos muchos, muchos ejemplares veíamos en la primera parada que hicimos en el primer mirador al río que tenemos un buen bosquecito de lo que son los coronillos, sí y después tala de las dos variedades las tres variedades de tala tenemos el tala rastrero el tala o tala gateador que le llaman porque es una enredadera el tala manso que es un tala que no tiene espina y el tala común que sería el talita que nosotros conocemos que tiene unas hermosas espinas, sí contanos algo respecto a las lianas, ¿no? que llaman tanto la atención y decimos cómo crecieron y cómo treparon hasta allá tan despegadas del tronco suponemos que es un proceso que lleva muchísimos años, ¿no? por supuesto que sí, sí tenemos de todo un poco porque tenemos algunas que son de rápido crecimiento de corta vida también pero que bueno, sirven como base para que crezcan otras especies, sí y realmente esa es la función dejan las raíces en el suelo donde extraen el sustrato y el agua y con las hojas obtienen la luz que necesitan para vivir, sí por eso utilizan a las otras especies para treparse y llegar más rápido al sol Marcelo, hablamos de un sector de selva en galería aquí junto al Parque San Carlos de qué extensión estamos hablando y bueno, cuánto va a quedar disponible para el visitante cuando esto esté todo habilitado bien, tenemos un margen de lo que es la zona de reserva estricta que solamente se puede entrar para este tipo de excursiones que son excursiones educativas o excursiones científicas que es un margen de 200 metros desde el río hacia el sur o sea, de toda la zona del río hacia el sur todo eso es reserva estricta donde se prohíbe prender fuego excepto en las parrillitas que tenemos acá en el mirador donde estamos en este momento que es el mirador del Salto Chico o Las Moras también es conocido y después tenemos otra parte en la cual no ingresamos directamente que es toda la zona que está detrás de lo que es el vivero o los terrenos lindantes al ejército que es así una zona de reserva estricta así que estamos hablando de unas cuantas hectáreas tendrá alrededor de kilómetro y medio lo que es el recorrido largo y alrededor de un kilómetro el recorrido chico así que tenemos lindos recorridos para que vengan a verlo que vengan a recorrerlo que vengan a aprender sobre todo como decía al principio de la nota que si cuando aprendemos a conocer vemos la gran variedad vemos este laboratorio natural que tenemos que todavía está inexplorado que se están haciendo algunas investigaciones así que bueno invitamos a todos que vengan a disfrutar a conocer a aprender a amar este lugar y que es de todos los concordienses que cada concordiense aprenda cual es el valor de cada planta cual es el valor de cada lugar porque cada lugar en este sitio que estamos tiene historia y no hablo solamente del castillo sino hablo de lo que es el Salto Chico cuando los jesuitas venían desde la zona de misiones que tenían que desarmar las barcas y volverla a armar en este preciso lugar después del Salto Chico para continuar viaje y hablamos de la primera fundación de Concordia que está acá muy cerquita del Saladero el viejo Saladero y de un montón de ruinas y un montón de lugares y de sitios históricos que cada concordiense debería conocerlo para poder ofrecerlo y traer familiares o gente de afuera que quiera venir a disfrutar de este lugar y de un montón de lugares